¡Liberta! 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 Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo que nos tienen matándonos de hambre. ¿Qué está sucediendo en Cuba en este momento después de los eventos de julio? Bueno, están sucediendo varias cosas. Por un lado, continúa una razia represiva, continúan los juicios sin respeto a las garantías de la propia Constitución, de la nueva Constitución. Hay algunas escarcelaciones y procesos seguidos en las casas que es producto de la propia presión social y de las críticas internacionales. Hay un movimiento ciudadano que está buscando a las víctimas, buscando a sus familiares, con actores de la sociedad civil y la iglesia, tratando de acompañar y con abogados a estas personas que están presas por ejercer su derecho a la protesta. Y hay también por parte del gobierno una reacción en el sentido de que le da la razón a las protestas de tomar medidas económicas largamente postergadas e incluso invertir dinero en los barrios más marginados que fueron el foco de una buena parte de las protestas más activas. Entonces, hay una represión continuada. Hay un proceso de acompañamiento a las víctimas por parte de la sociedad civil, de la iglesia y de otros actores internacionales. Y hay un intento de control de daños expos del gobierno tratando de dar, junto con el palo, la zanahoria. ¿Se puede asumir el escenario de no más manifestaciones en las calles por la represión del régimen cubano? En el corto plazo, efectivamente, hay un efecto, como pasa en todos los países, de cierta retirada a los espacios seguros de la sociedad ante un efecto represivo. Pasó en Nicaragua, está pasando en Belarus, pasó en los ciclos de protesta en Venezuela, ha pasado en Irán, en muchos países. Pero al mismo tiempo hay una sociedad, insisto, más desigual, más pobre y más activa. Y una cosa importante. Hay una sociedad que entendió que tenía el derecho de tener derechos y que se vio en las calles. Y que vio en las calles que no son pocos. Y eso yo creo que es importante como parteaguas. ¿Podrías decirnos cómo conectan estos movimientos culturales y artísticos que se habían dado previo a la Insurrección de Julio con el pueblo, con la gente de la calle? ¿O simplemente fue una casualidad que no tenía nada que ver con lo que venía de antes? Bueno, las conexiones son varias. Por un lado, hay una canción creada por artistas, Patria y Vida, que se convierte en una especie de himno de las protestas en diferentes partes. Por otro lado, parte de estos jóvenes artistas e intelectuales tienen varias características. Son chicos y chicas formados en la revolución, en lo que se llama la revolución, que viven en Cuba o que hacen vida en Cuba y en el exterior, pero que viven en la ciudad de La Habana y en las ciudades del país y que comparten su vida con los sectores populares. Y además, en estos jóvenes artistas hay una explícita vocación de intervención comunitaria. De manera que no estamos hablando de élites que están apoyadas por el Estado y santiguadas en el mercado, sino que por eso se llaman activistas, hacen activismo del arte y eso los conecta. Entonces, yo creo que la conexión es que son, esta frase parece una frase trillada a la izquierda latinoamericana, pero aquí aplica, son parte del pueblo. ¿Qué está haciendo esta gente ahora? ¿Cómo se están moviendo dentro de Cuba? ¿Qué opciones se están construyendo para avanzar con este proceso de demanda de libertad y apertura? Patrullos de frente a la casa que no los dejan salir, comprar cosas, que les intervienen las comunicaciones. Ya en esas condiciones resistir y vivir es bastante difícil. Por eso es que entender sus ritmos, sus cansancios, sus acciones. Pero están haciendo, por ejemplo, recogida de firmas para las campañas de liberación de los presos, están acompañando a las familias de las víctimas presas, están visibilizando lo que pasó, están haciendo contranarrativa a la narrativa que se ha tratado de imponer de que estos fueron actos de vandalismo, incitados en el exterior, etc. Entonces están, yo diría que existiendo, resistiendo y articulándose con ese tejido social roto, herido, pero vivo, que está tratando de acompañar a la población cubana después del 11 de julio. Como académico cubano exiliado, tu conclusión es que la administración Biden aún no tiene claras las decisiones y pasos a tomar respecto a Cuba. Quizás hay poca claridad y luego hay muchos clichés. Eso podemos hablar con mucho tiempo después. Hay muchos clichés de tiros y de troyanos sobre el tema Cuba. El tema del embargo bloqueo, por ejemplo, es un gran cliché. Yo siempre digo que es como un gran paquete que hay que desempacar. No hay que tomarlo en bloque. Usted puede decir, yo estoy de acuerdo con este tipo de sanciones, con estas no. Hay que evaluarlas, racionalizarlas. Ah, no. Usted está a favor en contra del bloqueo embargo. Y ahí entonces se va toda la discusión al carajo, porque se va la discusión fuera de lo técnico, una discusión muy politizada, ideologizada. Ese es un ejemplo. ¿Cuál es tu visión de las potencias y realistas acciones que Estados Unidos debiera promover en Cuba? Yo creo que debiera haber más multilateralismo en el enfoque hacia la crisis cubana. Un sistema de sanciones más inteligente. Es decir, más dirigido, más sectorializado. Me gusta que siga apoyándose el tema de la sociedad civil, la democracia. Que quisiera, y esto no sólo corresponde a Estados Unidos, que América Latina, que Europa, que los activistas de derecho humano a América Latina se involucraran más en esto. Tú eres nicaragüense, pasa una cosa. Con Nicaragua hay más comprensión de la naturaleza del régimen. Con Venezuela un poquito menos, pero la hay. Pero con Cuba todavía no la hay. Entonces es muy difícil que organizaciones incluso de derechos humanos de América Latina, por su genealogía de izquierda, expresen solidaridad con sus pares cubanos o con los luchadores o con la gente que protesta en Cuba. Eso debería cambiar. Entonces yo te diría multilateralismo, sostenido apoyo a la democracia y la sociedad civil, una política de sanciones mejor dirigida, menos generales que afecten menos a la población vulnerable y un elemento ahora en la crisis del COVID. Estados Unidos debería, por la proximidad geográfica, por la capacidad tecnológica, por los recursos que tiene, hacer, lanzar una ayuda inmediata a disposición de las autoridades a cargo internacionalmente. Estudiendo con las autoridades a través de la julgación de la ciudad, Gracias.